¡Miau! 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 ¡Qué bueno, los cuates! ¿Cómo están? Pues nuevamente aquí en su programa favorito desde el Calcún Quintarra Rock en las noches de Capacá donde tenemos siempre lo mejor de lo mejor Y en esta ocasión va a dormir en donde vas, estoy acompañado por la pieza, uy, para el pie de todos los que nos están viendo, estoy con mi amiga Mayra. ¿Cuál es tu nombre completo Mayra? Mayra Marina Moreno Tun. Mayra Marina, o sea son dos nombres, ¿no? Sí, Mayra Marina, ¿cuál te gusta más? Mayra, Marina es cuando me regañé mi mamá. ¡Marina! Sí, ya sé que hice algo. ¿A quién le dicen? ¡Martínez! Saludos a mis guantes que están allá en el DF, que ya saben por qué me gritan así. Bueno, este, Mayra, me encanta tener invitadas tan bonitas, tan especiales como tú. Gracias. Que no solamente es belleza, es también inteligencia. Es mucha prestancia a sobresalir y a salir adelante. Así es, esto se trata. Oye, me encanta por lo que hemos platicado después de tres días. Y la, este, me sorprende, este, saber, pues, lo que es de ti. Te preguntaría tu edad, pero más que tu edad, yo quisiera saber cuál es tu profesión en sí. ¿Qué, qué carrera estudiaste? Tengo dos carreras. La vida y la vuelta. Exacto. Si no, no regreso. Sí, tengo dos carreras. Una, que fue para placer a mi papá, que soy educadora, soy maestra de preescolar. Compañera, por eso, por algo la quería estar. Y la otra, que es por gusto mío, gusto propio, la de diseño de modas. La de diseño de modas, así vas. ¿En cuál trabajas? Diseño de modas es muy fuerte. Tú fuerte. Y la educación, el ser educadora, el ser maestra, el ser ministro. ¿Por qué no lo llevas a cabo? Porque no me gusta ser de motor. Ajá. Sí, yo empecé a dar clases en un colegio particular y me doy cuenta que la docencia no es lo mío. O sea, sí me gustan los niños, trabajar con ellos, pero no me veo toda la vida haciendo eso. Lo mío es el arte. Me gusta mucho dibujar, me gusta mucho pintar. Hay de eso cuando me echan los palomazos. ¿De qué, de qué, de qué? Cuenta, cuenta, cuenta. Claro, no, ahí veo con la regadera, pero así de... ¿Candles? ¿Lerde? Hago rap y hago hip-hop y un poquito de rap. Ah, a ver, ¿algo de qué será? ¿De rap? No, de hip-hop o rap. ¿Es eso que se hable en un beso? Sí. A ver, échale. ¿Quieres que tenga la rego? Sí. Sí, no, eso. A ver, échale, échale, échale. Hay, tengo un videíto grabado que lo publiqué en mi estado hace unos días. Es una historia así súper clave de una chica, digo, yo no entiendo por qué hacen esto, ¿verdad? Que me tiras como que mala onda. Y le hice unas pequeñas estrofas y una parte es donde dice, eres una chica antipática, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y habla más que nada de su mala onda. Que yo le decía que su falta de ética no entiende mi lírica. ¿Por qué eso en mí? Oye, qué chido, tienes muchos talentos. Sí, un poco. ¿Y bailas también? ¿Bailas? Sí, también. ¿Bailas? ¿Qué le ponemos un poco para que baile? Oye, campeona de bachata. Bachata. Así es. Aquí en cambio. ¿Qué coñitos? ¿Cuál es el paso principal de la bachata? Es el uno, dos, tres, uno, dos, tres, cinco. A ver, ¿cómo? Uno, dos, tres, cinco. Uno, dos, tres, cinco. Y descaídas. ¡Va! A ver, a ver, a ver. Un, dos, tres, uno, tres, uno, tres, uno, tres, caída. Maestra, te gustan las artes. Así es. Te bailas, cantas. Sí. ¿Qué en los domingos haces pancita? No, me dedico a jugar a americanos. ¿Juegas un ból americano? ¿Equipada o del enseguida? Juego arena, equipado y plan, son banderas. O sea, tú de todos modos le entras al juego. ¿Te gusta el deporte de contacto? Sí. A mí también me encanta. Bueno, ¿y cuándo es el deporte de contacto? ¿Y por qué no meterte mejor a...? ¿A tejer chinguelas? A mí me ponen a tejer otras cosas. Es chistoso porque mi papá comentaba que soy la única mujer de sus cuatro hijos y decía, Mayra Marina, ¿por qué encontraste ese deporte y no haces algo de niñas, no? Por decirlo así. Y yo, pues, como que, así con un papá soldado y cuatro balones y tenía que aprender a defenderlo. Entonces... Acabá la musiquera de la ruta. Así es. Oye, padre. Bueno, ya vimos que tú bailas, cantas, eres maestra. ¿Eres maestra? Soy maestra. Es Mayra. Y tienes diseños. Así es. A ver, venme hablando de tus diseños, porque ahorita la producción va a pasar, ahorita los diseños de aquí. El primero que nos vas a mostrar. Es uno negro elaborado en licra 100%. Es un corte de lo que se está usando ahora, en el momento en que me lo pidió la clienta, en temporada de invierno. Es de manga larga, espalda completa y el escote tipo B cruzado al prender. Y la prender que ahora se está usando, que es de mucho vuelo, pero tiene las aberturas sobre las dos piernas. Y para comodidad de la persona o de la clienta, lleva un panty incluido, para que a la hora de caminar, es simplemente... No andan enseñando. No andan enseñando de más. No, pues que tiene, pues que se los quite si no quiere enseñar. Bueno, bien. Oye, qué bonito modelo. Gracias. Uy, la modelo está... Sí. Ahora, háblanos del otro modelo que tenemos. El otro es de fantasía. ¿Por qué es de fantasía? Porque no es una línea, prueba por ser, que es portable, que lo puedes usar en cualquier evento. Este lo corté porque es llamativo. Está elaborado en una tela que tiene spandex con lentejuela y en la parte de arriba es piel sintética. ¿Qué es el spandex? Es lo que trae la licra, el elastano, que hace que se extienda la tela y regrese en su forma. Ah, no sé qué me recordó eso, así que se extiende en su forma. La licra? Sí, la licra. A mí máscara es el spandex. Tienen las tantas. No, ser de spandex. Y luego dicen que yo soy el... Oye, qué bonitos vestidos. Bueno, y estos tú los diseñas, ¿cómo los diseñas? Que te sientas y dices, a ver, me imagino algo así y lo dibujas, ¿o qué onda? Que sí. Mis creaciones, la mayoría de mis creaciones cuando me piden trabajo sobre diseño, sí. Yo primero tengo que ver a la persona en físico. Yo no hago trato o trabajo por teléfono o por mensaje, ¿sabes una oportunidad? No. Yo tengo que sentir la esencia de la persona. Yo necesito tener un contacto físico, conocerla, hablar con ella para saber de lo que voy a trabajar. Ay, por ejemplo, sí, sí, sí. Ay, perdón, perdón. Oye, sé que también haces diseño de trabajo. Sí, así es. Por ejemplo, a mí, ¿qué me recomendarías para toda mi línea curva? Aunque no lo creas, no siempre estudias. Entonces, todavía considero un poquito de lo que era, pero ya los años pasan. ¿Y qué me recomendarías para mi edad, para mi físico? Depende de la situación, de la ocasión y de la temporada. Si es de mañana, es de tarde o de noche. Todo eso influye. Así es. No puede hacerse un vestido, un traje, un pantalón, una playera para todos los niños. ¿Es el trabajo? Pues, más que nada, para estar cómodo. Para estar cómodo está el corte clásico, el convencional, puede ser con pinzas o sin pinzas y es recto. Pinzas y recto. Por ejemplo, este que traigo. Esos son vaqueros. Esos realmente deben de cortarse con botas porque es ancho de la parte de abajo y es la suficiente cantidad de tela para que pueda entrar la bota. No, pues, yo con de botas, no. Desde Fox, no, no, no. Pero, este, qué buen posición comentar, pero está medio cálmico aquí en Cancún con botas. Sí, de hecho, ahí como comentario, deberías recortarle largo, porque están demasiado largos y eso acorta tus piernas. No es tan largo el pantalón, están cortas tus piernas. Esa es la pequeña diferencia, pero, en fin, oye, tengo un concepto, y para playera, camisa, ¿qué me pongo? Sí, para las playeras o playeras deberían ser un poquito más holgadas, no tan justas de la parte del pecho y del abdomen, porque eso tiende a marcarse el rollito. Entonces, te ves más holgito. No me veo esto. Deberías de ser más holgadas y si es camisa de un corte recto, para que esta parte se oculte y visualmente te veas más holgada. No, pues, está bien. Necesito hacerle los arreglos a mis camisas. Este, llaves productoras, tienes que arreglarme mi ropa. Bueno, eso es en cuanto a los consejos que puedes dar para hacer ropa, para vestir. Y si alguien está interesado en contactarte. Sí, lo mismo, me puedes contactar en redes sociales o en el teléfono. Me puedes buscar por Facebook como Mayra Moreno o May Moreno. Y mi página es May Moreno Lifetime. Y mi teléfono es 9982033575. Oye, pues, qué padre. Este, pues, yo creo que los vamos a un cortecito. Y, este, y luego seguimos platicando con Mayra. Sal, porque está reinteresante. Bueno, mientras luchamos los alcoholes. ¿Quieres que todo el mundo te conozca? Utiliza las redes sociales para anunciarte. Nosotros te ayudamos. Tu marca, tus servicios, tu producto. Se verá mejor en Paraíso Cancún Televisión. Sabe tu piel salada como el mar Siento tu vientre. Que es el dique donde rompe mi ansiedad De marino que viene Porque te deseo junto al mar Ebridos de suro, de luna llena Porque vuelvo siempre a este lugar Siempre tú y yo Hechos arena Yo en paz La marea me ha llamado Ya me voy Te quedaste en remanso Yo en paz ¡Vaya! ¡Vaya! Porque te deseo junto al mar Ebridos de sudor, de luna llena Me emborraché de ti Me emborraché de ti Me emborraché de ti De libertad De agua serena La marea me emborraché de ti La marea me ha llamado Ya me voy Soy marino y poeta Soy un beso sin puerto Soy amor marinero Adiós Adiós Bueno mis puentes Estamos pues Ya saben Siempre llevando lo mejor De lo mejor Ay, 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 ay Luego dice ¡Productora! ¡Je, je, je, je! ¡Producción! Hoy sí hicieron Bien su chamba En la plaza Trayendo Imitando A dos Bendizas Hermosas Damas Que están aquí De cuerpo Y no solamente Bellas en lo físico Sino que también Se les Se les Por otro Por todos lados Ese es lo que Es el camino Que tienen Y sobre todo Que son inteligentes Por ahí dicen De nadie Jamás es de misógeno No es cierto Me encantan las mujeres Y por eso Tengo Aquí este par de bellezas Y like Mayra Mayra Y like Que hoy Nos hacen el favor De apuntaríamos En este programa Estrenando Nuestro estudio Pues este ¿Qué más podemos hacer De llevar al doctor De doctor Este ¿Cómo te gusta Milay o Mila? Mila 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 Qué bonita Mila Este ¿A qué pederías? Pues ahorita Poder ser bailarina Tengo este programa Que estoy Justamente Por firmar Que así Que así Para hacer musicales ¡Órale! O sea ¿Querés ver música? Salgo Sí Oye ¿A qué te dedicas Aparte de hacer Tu video Ah ok Pues también Todavía he sido deportista Y pues Estamos estudiando música Que es lo único Por mi tanto ¿Estudias música? Sí ¿Tocas algún instrumento? Próximamente Y tal Yo creo que no Tocas el acordeón No Sí Bueno Aunque hay niñas Que sí Tocan el acordeón Y este Dime ¿Por qué dedicarte A los videos Que están a la música Y no dedicarte A tu targa A los becas Pues eso viene Por añadidura Diría por ahí Pues es mi pasión Más que nada Desde pequeña Y me encantaría Pues tener Un libro más En mi vida Es una etapa más Para poder Avanzar a mis sueños ¿Cuál es tu aspiración Máxima? ¡Wow! Pues llegar a ser Una artista Reconocida Al nivel Si es posible ¿A ti está de qué? Ah Cantante Y bailarina Cantas 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 Muy bien Y si te invito Para otro programa Y cantas Claro Me gusta Si de veras Bueno ya está Este en producción Es la vez que Te firme Para donde Para palo Tiene Para lo más Si si De la vez Y este A esta etapa De la vida ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría Que el día de mañana Suceda? Me encantaría Que yo y mi entorno No diéramos la vuelta A una sociedad diferente Y que todos nos amemos Y nos respondemos Tal cual seamos Es lo que me encantaría Y sería una felicidad Extraordinaria Oye pues Qué padre Y eso Que no es política Oye Si te Si te ofrecieras De ser Política Ocupar un cargo Allá De cargo público ¿Por qué? Porque Pues no me gusta Lidiar O batallar Con Todo este tipo De asociaciones O Gente que Nada más Busca Y tal vez Hay personas Que si lo hacen De buena fe No lo reconozcan No me gustaría Realmente Estar en sesión Bueno Reconociendo De la labor De los auténticos Políticos Que su Trabajo Su deber Es Hacer Algo Bueno Para los que están Gobernando Que para eso Se están contratando Hay una elección Porque Pues es para un puesto Que en algunos casos Es de 3 Y de 6 años Pero Pero bueno Si Si es difícil Es muy trabajoso Ahorita Te preguntaría Yo Por qué Vas a votar Pero Por eso De que No pensé Que no Pero ya Suen Y este Te felicito Te hice Una niña Muy bonita Vi ahorita Como te estaban Maquillando Y este Créeme Que es No es fácil A mi Cuando me estaban Maquillando Y este Pues si Algo Algo Que quieras Agregar Mica Que quieras Decirle A mis amigos Que A tus amigos Que te están Viendo A la familia A tus cuates Pues que Gracias Por ver Estos Momentos Tan especiales O importantes Que Han sido Mis primeros Quilinos Por ejemplo Es su primera vez Y pues Esperemos Vemos pronto Por aquí Bueno Yo creo Que Algún Saludo En especial Al novio Al amigo A quien A mi hermosa Familia Claro que si Pa' todos Ah y claro Pues todo el público Que me da ¿Quieres que Vemos aquí Tuvemos Telefónico O redes sociales Dónde Ok Mi Facebook Es Milay Hernández Y pues mi número Si para la otra Se los paso Ese es para Miren Más El inbox Se los paso Si No No es No se les pasa Es una más O sea Miren Miren Te felicito Por tu amor Gracias Tan amplia Tan bonita Que no solamente Que te quedas En una sola situación Abarcas muchísimas Y que Para Es para ti Sinceramente Un deseo muy grande Que continúes Creciendo más En todos Los proyectos Que estás De esta Gracias Si Y pues Quieres Dar un consejo Saluda A todos mis amigos Que nos están viendo Si Un consejo Yo no suelo Hacer esto Pero Chavas No importa No importa Si eres Un alta O eres Gorda Alta O bajita Aquí es cuestión De lo que tu proyectas Y como te sientes Si tu estás bien Por dentro Créeme que por fuera Todos te van a ver Super bien Si Un consejo Un consejo Para los chavos Aunque no parezca Yo soy mamá De dos adolescentes Uno de 16 Y uno de 9 No tengas ocupados Que la ansiosidad Es muy peligrosa Para su edad Ocúpense En cosas De provecho Usen las redes sociales Para un beneficio Y no para afectar A nadie Porque recuerden Que la vida Es un boomerar Y todo lo que tu lanzas Se regresa Tres veces Así es Bueno mis amigos Ya saben Estamos aquí En las noches Del agua Directamente Transmitiendo Desde Paraíso Cancón TV Y radio Y bueno Pues yo te voy Con mis amigas A dar una vuelta ¿Puedo dar una conversión? A ver Adelante Adelante Yo mañana Estaré En Valladolid Yucatán Ofreciendo faciales Gratis Pueden contactaros En mis redes sociales Voy a ir contactarme Vía inbox Y les paso Todos los datos Y es más Si alguien quiere Aquí en Cancún Que vayas A dar Si También Los martes Los martes A las 11 de la mañana Se imparten faciales Totalmente gratis De la línea CENTÚ Es una ¿Puedo desmeter En tu lado? Una que haya antes De Novedades De Quintana Rock Es en calle Pecari Número 32 Pues ya saben Mis amigos Ahí tienen su casa Ahí está El ofrecimiento Para Las personas Que quieran lucir Más bello Yo ya fui Y miren Nomás porque traigo La máscara Pero quedé Hermosa ¡Ahí! Como un pílido de ahí Ah sí Más bello Bueno Pues mis amigos Ahí nos estamos viendo Y pues este Yo ya me voy Y nos vemos La próxima semana ¡Ay! ¡Apromete! ¡Que vayas! ¡Vete! ¡Apromete! 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 Existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía En parte de mi alma Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Estoy 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 Se acabó Se acabó el programa Pero nos vemos la próxima semana Aquí en Paraíso Cancún Televisión y radio Paraíso Cancún Televisión y radio De México Todo el mundo 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 Gracias.